Estoy aquí en la mesa esta sentada como de costumbre donde han pasado tantísimas cosas y hoy tenemos a nuestros amigos para empezar de mon cuchillos tenemos a Luis Salvo, director ejecutivo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás cada vez más guapo, tiene los dientes más blancos. Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? Creo que es la luz. Es la luz de la vida, ¿verdad? Sí, sí. Y no vienes solo, vienes con Pedro, que también... Pedro Vico, ¿lo digo bien? Pedro Vico. Que es director comercial también. Le damos un aplauso a ambos, por favor, muchas gracias. Oye, hoy muy contento de que estéis aquí con nosotros. Estamos en plenas campañas navideñas. Tenemos que dar este soporte y este aliento para que todo el mundo lo sepa. ¿Cómo se encuentra Mon Cuchillos, señor director? ¿Cómo está la cosa? Pues ahora mismo estamos a tope gestionando nuevas tiradas de producción, ya que, bueno, vienen navidades, la gente tiene jamón en casa y de momento bien, bien, bien. A tope, a tope. Bueno, es que es momento a nivel comercial de que no vais más casi que nunca, ¿verdad? Efectivamente, llevamos preparando esta campaña desde verano y la verdad es que pinta muy bien. O sea, se han superado las expectativas, o sea que muy bien, muy bien. Oye, pues eso es una alegría, ¿eh? Me alegro mucho. Luego, dentro de un ratito, como tenemos a Marcos, a nuestro cocinero, que tiene tanta experiencia y sabe tanto, le propuse de hoy hacer alguna cosita relacionada con, lógicamente, con el cuchillo y con algo de jamón y nos tiene preparada alguna sorpresa. A mí me ha contado un poquito, pero luego me contará. Y haremos alguna cosa, sobre todo él, aunque me hará trabajar seguro con vuestro cuchillo. Bueno, este cuchillo, hay que decir que no solamente llega, por supuesto, a los hogares, que también os estáis moviendo por los comierzos, por los restaurantes, etcétera, ¿no? Que te podemos hacer llegar un mensaje de estas características. Efectivamente, nosotros, bueno, como comenté, tenemos dos líneas de negocio, ¿vale? Línea de negocio más cliente final por nuestra e-commerce, por nuestra página web, ¿vale? Mocuchillo.com. Y luego, otra línea de negocio que es un poco más tema de distribución, ¿vale? Que llegamos a grandes plataformas, llegamos a… Bueno, nos estamos expandiendo por Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, y ahora estamos ya tocando el norte, o sea que pinta muy bien. Bueno, hay una película que es Perdiendo el Norte, ¿no? Y vosotros lo estáis tocando, que es importante, no lo perdáis. Oye, ¿y por qué hay que comprar un cuchillo? ¿Qué es la diferencia de este cuchillo de los otros? Pues básicamente, con nuestro cuchillo, con mon, cualquier persona, o sea, zurda, diestra, cualquier persona puede cortar jamón como un profesional. Más habilidosa, menos habilidosa. Cualquier persona puede cortar como un profesional, como he dicho, sin riesgo de accidente, ya que el filo es interior y fácil y seguro. Y las lonchas, que te he visto ahí antes de la pausa, digo, hombre, el público, una lonchita, ¿eh? Ahora sacaremos lonchas. Las lonchas, bueno, siempre finas, que es lo que al fin y al cabo buscamos en el jamón. Me gusta. No hay peligro, sobre todo si estamos en una casa también, que siempre, cuando hay un jamón, jamón, cuchillo y niños, riesgo y ese miedo, ¿verdad? Ahí no, ahí se pierde ya absolutamente todo. Recordemos, aunque sea hasta la saciedad, que esto salió de una cena que estabais tranquilamente, donde visteis un, como se conoce vulgarmente, un pelapatatas. Y ahí surco y digo, esto lo tenemos que hacer. Y que os han dicho todo a la gente relacionada con, bueno, los que os han dicho bien, los de los cuchillos de toda la vida, oye, esto no corta igual, esto no le va a dejar el mismo sabor. Supongo que la gente ahí machacando un poquito, pero lo que es una realidad es que hace el mismo trabajo que los otros. Exacto. Lo que viene siendo la gente de casa, cuando lo prueban, es como, ostia, al principio dicen, ostia, esto es como, y es probarlo y salen encantados, de hecho lo quieren, lo quiero para mi tío, lo quiero para mi abuelo. La verdad es que ese tipo de gente es muy contento. Y los cortadores, la verdad es que al principio un poco reacio, porque al fin y al cabo es un cuchillo que quita el arte de cortar, porque te lo hace fácil y de una manera segura. Pero siempre al principio no lo quieren probar y luego cuando lo prueban dicen, joder, qué bien, qué fácil, qué no sé qué. Entonces contentos también. Me gusta, me gusta. Hay alguien del público que ya lo tiene, ¿no? ¿Alguien lo compró? María, ¿usted lo compró? ¿Quién más lo compró? ¿O quién más lo tiene? Ah, también lo tiene, ¿no? Oye, mostré el público que tiene el cuchillo, ¿eh? Esto es sobre todas las cosas. No, pero es que es cierto, ¿no? Mira, me lo están pasando por aquí. Como lo que no quiere la cosa, ¿eh? Mira. No, me lo voy a sacar de la tele, que parece que lo saco de la tele, mira. Me parece que lo saco ahí detrás, en la pantera que hay. Tan sencillo como esto, lo que tenemos aquí. No pesa, súper manejable para diestros, para zurdos. Y tiene este filito por aquí por dentro, que esto es lo que hace, según la presión que hagas, lógicamente, hacer pues el jamón más corto o más profundo o la loncha a gusto, bueno, vamos a decir a gusto de cada uno. Y esto, ¿qué precio tiene? El precio ahora, el precio por web y venta a toda España es 34,95. Pero ahora hemos aprovechado Black Friday, que viene, tiene Black Friday, y vamos a hacer una campaña de viernes, sábado y domingo, donde vamos a hacer el envío gratis, viernes, sábado y domingo, y lunes también, porque hemos aprovechado, que también nos dimos cuenta que había Cyber Monday, que no sabíamos lo que era, lo descubrimos el otro día. Y también tenemos envío incluido desde viernes hasta lunes, envío gratis. Bueno, pues es una locura esto, es una realidad y me alegro que hayáis avanzado con esas expectativas que teníais. Y solamente decir que, bueno, lo pueden encontrar por la web, que es informamoncuchillos.com, lo pueden encontrar. Está en la calle Músico. Esto que dé la dirección siempre, porque van allí físicamente y allí que se encuentran, por ejemplo. Ahí es donde tenemos nosotros la oficina, pero sí que han habido clientes que se han acercado, y si venís, pues bueno, seguramente nos pilléis cortando jamón y os inventaremos a un platito. Yo te he hecho. Cuidado con lo que dices, ¿eh? Sí, sí, no, no. El que lo haya oído, lo ha oído bien. Vamos a por un platito de jamón. Yo tengo uno en casa que me otorgasteis, que tuvisteis un detalle conmigo, y he de decir que a veces, cuando viene gente a casa, tú sabes que yo estoy forro de pasta, ¿no? Tú lo sabes, perfectamente. Sí, se nota. Lo mío es una locura. Sí, sí, sí. Lo mío es, ¿dónde vamos a llegar? No, 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 tú sabes que esto es verdad. Y a veces le hago para que conciencia a la gente de que lo puede cortar cualquier cosa. Ah, no, no, que yo soy muy patoso con el tema del jamón y tal. Y digo, córtalo, ¿verdad? Y dices, oye, qué fácil y qué sencillo. Lo mejor que podemos hacer hoy, ¿sabéis qué es? Yo, un profesional, de verdad, no ni vosotros que lo estáis contando, ni yo que os aprecio muchísimo, sino que Marcos, un profesional de la cocina, nos dé su valoración, aparte de hoy mostrarnos su talento y su receta de hoy, que seguro que, pues al final, me la voy a comer yo, ¿de acuerdo? Perfecto. No lo sé yo si me va a dejar, ¿eh? Bueno, producto, esto sí que hay que decir, 100% española, con los mejores materiales para su fabricación. Estáis contentísimos, sois un equipo maravilloso, muy joven, porque siempre lo digo, pero vamos, esto lo ha dispuesto en marcha y ahora ya nos paran. A ver si vais a estar en otra escena y vais a ver ahora otra historia y vais a decir, mira, ahora vamos a hacer después de esto. ¿No hay otro pensamiento o ahora estáis centrados en esto? De momento, queremos sacar este proyecto que funcione bien, pero sí que queremos sacar más, más líneas de negocio y seguir creciendo. Sí, porque al final el Mon es una marca, al final nuestro cuchillo es lo que nos está diferenciando de esa marca, pero claro, como dice mi compañero Luis, sí que tenemos cosas en mente. Bueno, yo que he hablado con vosotros fuera de cámaras, que aquí es todo muy bonito y todo, vamos muy guapos y con camisas, ¡Oh, qué maravilla! He de decir que sois un buen equipo, lo estás encabezando, se puede decir así, de una manera muy profesional para la juventud que tenéis y creo que cada uno aportando su granito de arena. Vamos a decir ahora su viruta de jamón, que es una mejor. Creo que vais a conseguir lo que vosotros os dé la gana, porque además de ser buena gente, el invento es fantástico. Voy a ver qué opina Marcos, ¿te parece? Perfecto. ¡Dales un aplauso, por favor! Gracias, nos vayáis. Te hemos puesto la de Oliver y Benji, por si… Sí, sí. Me gusta. Mola, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, lo tengo aquí. Me voy a mover porque… ¡Sigan aplaudiendo, por favor! ¡Híctor! ¡No, no, no! ¡Híctor! Lo dejo aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues voy guapísimo, voy de rosa. Y además es que… Estoy espectacular. Un poco celoso de tu indumentaria, porque si yo voy a cocinar, pues… Hoy no hubieras tenido el detalle de traerme nada porque yo me mancho si tengo que cocinar. ¿Estás celoso? ¿De verdad? Hombre, es lo que antes. No te preocupes, que vas muy bonito así de rosa. Mira, te he traído… ¿En serio? Un pedazo de lantal… Sí. … de profesional. Tráeme uno de sevillana. Ella… Uno de tu amigo Cristiano Ronaldo. ¡Sí! ¡Sí! No me gusta mucho Cristiano Ronaldo, pero bueno. ¿Lo ves? Muy bien, a ver. Las gafas son un poco… Voy a poner esto aquí arriba, para el micro. Ahora sí. Espérate, que te lo voy a atar. Ya está. Mira, a ver. Ahora te faltan los rulos. ¡Yo estoy batida pa' casa, hombre! ¡Déjame! ¿Te acuerdas de aquellas películas españolas? Espérate, espérate. De Gracita Morales, que decía… ¿Cómo está el patio, el señorito? ¡El señorito! Y le decía al otro… Pero la leche, la leche chata. ¡Está precioso! ¿Cómo estoy? ¿Está vapo o qué? ¡Apláudanme! Y agradecida… Y emota… La, 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 eh. Gracias por venir. Fantástico. ¡El señorito! Bueno, gracias por traerme esto. Me hace mucha ilusión, eh. Un poco, la semana que viene traigo uno más de tu talla, porque este me parece a mí que… Lo primero de todo… Venga. ¿Qué opinión te causa a ti esta historia tan bonita de estos jóvenes, estos empresarios que hayan sacado? Tú tratándote del mundo de la cocina… Sí. Sabiendo de tantas cosas… Sí, vale, vale. Vale, vale. Vamos a… Para ofrecerles, por supuesto, tu opinión como profesional. Pues yo ya lo probé el otro día en la feria, que estuve con ellos, y la verdad que la idea que han tenido es muy buena. Yo les felicito, ¿sabes? Porque la verdad, alguien que no sepa cortar jamón en casa, que los accidentes se producen mucho cortando jamón porque se te escapa el cuchillo, pues la verdad que la idea la han tenido buena. Les felicitamos, ¿verdad? Sí, oye. Bravo, bravo, bravo. Un aplauso. Mira. Y ya no te quemes, ¿eh? Voy a apagar los fogones, no voy a ser que se enciende aquí algo. Te voy a decir una cosa, hoy es acción de gracias. ¿Hoy es acción de gracias? Sí, señor. Me des por gracias. O sea, hay que dar las gracias a todo el mundo, ¿no? En general, ¿no? En general. Gracias por venir, que lo ha contado. Gracias por venir, eh. Bueno, pues para que lo sepas un inciso, así. Oye, pues mira, ahora luego si quieres contamos algunas lonchitas, que son súper sencillas. Porque yo, yo que no tengo mucho... Mira, fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Eres un artista pro-fayer. Fíjate, fíjate. O sea, loncha ya comemos cuatro. No, no, no. Si es que es para mí. ¡Qué tío! ¡Que soy tonto yo! No, no. ¿Qué vas a traer? ¿Qué nos traes hoy? Mira, yo algo fácil y sencillo. Bueno, pues he comprado una masa de masa quebrada, ¿vale? Con un vasito, mirad. ¿Vale? Miren. Con un vaso, simplemente, en la masa quebrada le echo la formita y la echo redonda. Y esto es una tosta, ¿vale? De peras al vino tinto, con nuestro jamón que tenemos aquí de jamones y bedul. Y queso azul. ¿Cómo huele el queso? Un poquito a pies y yo huele. Me recuerda la manera que hablo yo al cuarto de los niños, que di un niño. Habla de los pies. ¡Cochiro! ¡Cochirete! Eso se me recuerda. Cualquiera de nuestras amigas beatas, ¿eh? ¡Hola! ¡El cuerpo de Cristo! No. Un poco grande, ¿no? Se te va a quedar ahí un poco... Cuanto más grande, mejor. Exacto. En definitiva, la loncha, la tosta y demás. ¿Procedemos, chef? Procedemos, venga. Adelante, por favor. Vamos a ver. ¿Cómo se te ha ocurrido esto, lo primero? Pues nada, esto es invención mía. ¿Sabes? Practicar y probar y eso es así. La cocina es así. Porque yo te veo, Marcos. Tú me ves. Te sigo por Instagram. Hablamos mucho durante la semana. Sí, bastante. Que tú creas tus propios platos. Yo creo, sí. La cocina es crear, indagar, estudiar, probar y equivocarte. ¿Y esto es creación tuya? Sí, más o menos, creación mía. Vamos a verlo, por favor. Venga, lo primero y principal, el jamón. Yo lo corto fantásticamente bien. Corta. ¿Corto yo también? ¿Pruebo? Quiero que pruebes tú, si te parece. Vamos a ver. La tosta está hecha cuatro. Como son los cuatro, pues una para cada uno. ¿A ellos también? Ellos también, ¿no? Sí, sí. Vamos a cortar un poquito el jamón. A ver que te vea yo. Me pongo por aquí. Es que claro, verte cortar a ti es como un orgasmo, ¿verdad, amigos? Bueno. Hay que hacerlo unas lasquitas finas. ¿Qué es lo que lo haces? ¿Cómo te gusta? ¡Oh! Unas lasquitas finas, finitos. ¿Vale? ¿Te acerco un plato o algo? Eh... Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Para luego terminarlo. Perfecto. Va primero el queso. Vale, vale, perfecto. Ya que... Exacto. ¿Quieres que corte yo un poquito de queso? Sí, por favor. ¿Como grasita Morales? Como grasita Morales. ¿Cómo quieres que lo cortes? Quítale lo feo, ¿vale? Sí. Y hay que hacerlo lo más finito posible. Cuidado. Quítale lo feo. Exacto. Joder, macho. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿eh? Oye, yo te voy a decir una cosa. No, no, sí. Yo estoy aprendiendo de ti. Vale, lo más finito posible. Finito. Lo más finito. Exacto. Al final aprenderás tú. No, sí. Sí, chef. Sí, chef. Venga, yo voy a seguir... ¿Cuántas hago? ¿Cuántas hago? Pues una para cada uno. Cuidado no te cortes. Si no puedes cogerlo con la espátula. No, sí. Porque voy a hacer un desastre. Vale. La espátula, vale. Exacto. Muy bien. Juego, macho. Juego, macho. Al final me va a quitar el puesto. Y los ganadores en la prueba de hoy son Quique Peña y Marcos. ¡Eh! Esto tiene alimento, ¿no? ¿Cómo corta el cuchillo? Corta, vamos, de categoría. Oye, cuéntame. Oye, yo no recomiendo este cuchillo. O sea, que ya sabéis. Moncuchillos. Sí, señor. Porque mirad, mirad. Mirad. Mirad qué lonchitas hace. A ver, aquí está plano. Mirad. Qué buena, ¿eh? Qué fácil de cortar, ¿eh? Aparte que el jamón, si está mal cortado, no sabe igual. Eso es importante. Eso es muy importante. Yo estoy haciendo un desastre con el queso, ¿vale? Pero no importa. No pasa nada. No pasa nada. Oye, ¿cómo te ha ido la semana? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? Cuéntame. La semana, vamos, he estado en Madrid, en un evento, y mañana me voy a otro evento. O sea, que no paro. De evento en evento. Esto de salir en la tele… Sí. No aquí digo, las bromas aparte, aunque esté haciendo un desastre con esto, da igual. No pasa nada. ¿No te están llegando de ser amigos como aquel anuncio de los donetes? Amigos como los donetes, sí. Te salen mucho, ¿no? Bastantes amigos que dicen… Hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Hombre, Marcos, sales de la tele, así te llevas. No. A mí me han parado hasta por la calle para darme pollos. No es broma. Exacto, sí, pollo. Sí. Algunas me lo querían montar, pero… En esta ocasión, que viene cortado el queso y cómo huele, ¿eh? ¿Me recuerda cuando iba a clase de gimnasia? Exacto. Te lo digo absolutamente. Me estoy pegando un colocón que no veas. Vale, bueno, yo creo que ya, con esas lonchitas y tal, la verdad que el cuchillo corta de maravilla, ¿eh? Oye, una cosa que quiero decir… Oye, chicos, yo estoy encantado, ¿eh? Quiero decir sobre el pimentón, que es uno de nuestros patrocinadores también de la sesión, que les tengo que mandar un abrazo muy fuerte. Nuestros amigos de Ibedul también, entre otros muchos que vamos a hacer por aquí y vamos a ver muchísimas cosas, ¿eh? Qué bien se ve. Un saludo, ¿eh? Vamos a terminar el plato con pimentón. Lo que tú digas. Sí, chef. Sí, chef. El aspirante que no puede continuar en las cocinas es… ¡Qué peña! Y lo sabes. Me puedo hacer un gorro para la próxima, ¿eh? Mira, ¿cómo estoy ahora? Mira. ¿Eh, qué tal? ¿Eh? ¿Cómo estoy? ¡Sí, chef! Estoy entre gargamel y alguien que se ha pegado un torpazo. No. ¿Tú gorros no tienes? Yo gorros tengo. La semana que viene te traigo uno. Tráete uno de vaquero. De vaquero. De Indiana Jones. De Indiana Jones, que me gusta. Bueno, vamos a retirar el queso. Vamos a retirar el queso. Vamos a retirar el queso. Me gusta trabajar contigo porque llevamos poquito tiempo, pero me lo pones muy fácil porque es… Marcos es un gran profesional con un sentido de humor impresionante y muy implicado en la sección, ¿eh? Quiero que lo sepa la gente. Cortar un queso física cuántica no… No, no, de hablar, digo. Ah, de hablar. En casa me tenías que ver, ¿eh? Tengo un trato con mi mujer que es maravilloso. Mira, vamos a hacer un cambio. Ella cocina y yo me lo como. ¿Qué te parece? Es bueno esto. El otro día no me dijiste que te diese clases de cocina. Sí, pues estábamos con el… No te las voy a dar sin ningún problema. Estabas tú con tu mujer también, que por cierto he estado por ahí… Hola. Que siempre la acompaña. I love you. I love you. I love you. ¡Viva las mujeres! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino, las mujeres! ¡Viva! ¡Viva Poru! ¡Viva Poru! Mi mujer me dijo, oye, dile a Marcos que me gusta cocinar. Entonces me dijiste tú, un día quedábamos para cenar y tal. Mira que hablamos, ¿eh? Pero me gusta. Si no, no hablaríamos. Eso está claro. Adelante. Venga, vamos. Colocamos, si quieres, mira, colocamos dos. Yo te veo ahora. ¿Vale? Colocamos dos. Vamos a poner una cara. Vamos a colocar lo que es el jamoncito. Vale. Muy bien. No, miento, miento. Uy, como el señor Villani, ¿eh? Primero, primero, mira, una lonchita de… Vale. Pues está ahí. Las has cortado. Las he cortado. Un poquito. Un poquito finas. Sí, como has dicho, finas, ¿eh? Buah. Venga. Están finas. Vale. Este plato, debo decir que se puede comer tanto en frío como en caliente. Si lo queremos calentar un poquito en el horno, ¿vale? Pues obviamente el queso se va a gratinar. Va a quedar mejor y el jamón también. Pensaba que decías estando en una parte del mundo o en otra. Colocamos aquí el jamoncito cortado, que el jamón, mirad qué pinta tiene el jamón. Qué bien cortado con el cuchillo, ¿eh? Vale. Esto emplatamos aquí. Muy bien. Vale. Y ahora colocamos las peritas con cuidado. Vale. Esto hay que hacerlo… Es pera. Esto son peras al vino tinto. Esto es muy fácil de hacer en casa. La pera… Vino tinto, un poquito de azúcar, de caña. Ajá. Azúcar normal. Vale. Y las dejas ahí como 30 minutos a fuego lento tu mirada. Un poquito a poquito y se carameliza. Mira cómo queda la pera. A ver si se ve por ahí. Me ha gustado mucho y me han dado ganas de cantar ahora, ¿eh? A fuego lento tu mirada. Y aparte luego el vino que te sobre, te lo abres y te lo bebes. O se lo das a Asunción. O se lo das a quien quieras. Pero cocina mejor dime. Mi madre era… Le mando un abrazo a mi madre. Sí. Una mujer importantísima, lógicamente, las madres en nuestra vida. De las que cantaba cocinando. ¿Tú cantas cocinando? Yo canto cocinando, bailo cocinando, me pongo música, me lo paso pipa. Aparte me relaja. Es que hay que cocinar. Chicos, hay que cocinar, señores. ¿Y en tu casa alguna vez? Dime. Con delantal y sin nada debajo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Y lo sabes. Y te haces el bailecito, ¿eh? Y hago el baile del… Del movimiento de la cintura. Ay, no soy el único, amigos. No soy el único. Muy bien. Es que yo en mi casa lo hago mucho. Tengo un vídeo. Vamos a verlo. Ah, no, que no lo tengo. Ah, no. ¿Se imaginan, eh? No, es una broma. Muy bien. Ahí están. Eres las cosas como son. Y lo digo desde el buen cariño que tengo ya. Eres muy triquismiquis, ¿no? Meticuloso. Meticuloso me gusta más, sí. Meticuloso. Vale. Ahora el plato limpio, ¿vale? Y ahora te voy a dejar que tú hagas una cosa… Te vas a sacar un poco de perejil, ¿no? Este no. Faltaba eso. ¿Qué quieres que haga? Vamos a pintar. Esto que le gusta ahora a los platos estos ahí fashion, ¿vale? Oh, qué bien. Mira. Qué bien. Esto es una brocha. Ole. Y así un poquito. Qué maravilla. Y así un poquito. ¿Vale? Ole. Qué maravilla. Aquí queda un poquito más estético. Sí, sí. Y ahora toma. Vas a terminar. Pinta, pinta. ¿Tú qué vas a hacer? Madre mía. ¡Oh! No, no, no. Aplanta esto. Pero escucha, ¿ves? Ese es el toque. El toque. Ese es el toque. No, esto es importante. La presentación del plato siempre es importante. Bueno. A ver, el pimentón, claro. A ver, vamos a ver si lo he abierto abierto. Sí. El pimentón, ¿sabes qué pasa? Que en mi familia también ha existido desde toda la vida. ¿Ah, sí? Ha sido como un producto que se echaba en muchísimos platos. La que era cocinillas en mi familia era mi abuela. Que era una auténtica crack. Este no lo conocíamos. O sea, lo conocía, no lo habíamos utilizado hasta el momento. Sí. Pero hoy va a ser partícipe ya de nuestra primera. Hombre, yo soy muy partidario de ponerle siempre la paella. Ajá. La gente le pone pimentón normal, pero yo uso este porque le hago un… Más dulce. Un toque a humo, me sabe humo los cigarritos que yo me fumo. Esto es increíble, amigos. ¿Eh? Al final. Lo que haga falta, bueno. Qué gran canción. Quiero que le des un toque de pimentón por encima. Uy, yo te… Ponle tú uno primero, si quieres. Tienes el pulso. Para robar pateretas. Exactamente. Estoy la cosa ahí… Espera, un poquito. Muy bien. Como si le estuviera echando polvo de talco a alguien, ¿no? Tú ponme como pesando al culito del bebé. Venga. Ahora les vamos a echar polvo de talco a todos ustedes. No se preocupen. Vale. Y lo vamos a terminar… Con esto es suficiente, ¿no? Con unas hierbas proezales. Unas hierbitas. Unas hierbitas. Toma, pon esas tú, Che. Es que… Si es que la cocina… La cocina no hay que tenerle miedo. Yo te recuerdo que has venido tú a cocinar, ¿no? Tú ponle ahí… Exacto. Échale. Muy bien. Otro poquito más. Es que… ¿Qué tal? Tengo ahí un… Tengo cosas, ¿eh? Tienes el pulso para robar banderetas. Mira, mira. Te pillan en la salida siempre. Bueno… Pero de estos… Pero mirad, yo he traído un plato chulo. He traído ahí una cosita… Un serijo chulo. En tiempo… Esto habrá que probarlo, ¿no? Habrá que probarlo, mira. A ver la cámara… Sí. ¿Cómo está? A ver cómo está, perdón. Ahí lo están recogiendo a ti. Bueno… Ahí está bien. Y le damos un aplauso, ¿no, amigo? Venga. Está bonito. ¿Brindamos? Lo puedes probar. Lindy, chichil. Tú uno y otro. Por ti… Por ti y por mí y todos mis compañeros. Por tu buen rollo, por tu familia… Exacto. Y porque el público no lo pruebe. Venga. Ahora, si quieres, le dejo un poquito. Hombre, no se preocupe. Sí. Venga. Ahora le hacemos otro. Venga. A 1,50. A 1,50 montadito. Venga. A ver cómo está. Es que no quiero que se me caigan las peras. Nunca pensé decir esto en la tele. ¿Verdad? Mira, a mí me parece que es una pera. Mmm. Ostras. Rico, rico y con fundamento. Ahí va la hostia, Pache. Ahí va, Pache. Qué rico esto. Está como que te deja un sabor así en la boca como… ¿Estás tomando el chocolate o qué? Te voy a decir una cosa. ¿Qué dime? Dime, Pache. Entre el queso. Oh, está de lujo. La pera. Y el jamón que hemos contado con el cuchillo de moncuchillos. Oh, qué bueno. Se me está quedando un bocado en el paladar que no te beso porque estás casado. Claro. Joder, hostia. ¿Eh? Es que bueno, ¿eh? Pueden ustedes aplaudir porque yo estoy tragando. Venga, Pache. Hasta luego. Nuestros amigos de… Jamones y Bedul. Nuestros amigos de Jamones y Bedul que le mandamos un abrazo también muy grande. Un abrazo fuerte a José, eh. Que se porta muy bien y pedazo de productos también, eh. Exacto, pedazo de productos. Ya lo creo. Maravilloso, eh. Exacto. Maravilloso. Qué ratito así más bonito he pasado contigo. Yo también. Y te voy a decir una cosa. Esto me parece sencillo. Sí, fácil. Que lo es. Sí. Sobre todo… Yo creo que el plato ha quedado bien por el toque que le he dado aquí, ¿sabes? Exacto. El brochazo. No. Esto tiene su complicación porque alguien lo tiene que crear. Alguien lo tiene que pensar. Bueno, pero al final… Pero sobre todo con productos buenos es cuando sale, ¿no? Yo creo que sí. La próxima vez nos traemos un vinito o algo, ¿no? ¿Te parece? Yo creo que sí, eh. Cuéntame qué vas a hacer esta semana después de las grabaciones aquí por la televisión. Pues nada, mañana me marcho a Madrid otra vez, otro evento que tengo. Y bueno, nos vamos con los nenes también a probar unos juguetitos que nos han invitado a un sitio que no os puedo decir, ¿vale? Pero bueno… Un sitio. Un sitio, muy chulo. Y nada, bueno, ahí vamos. Bueno, ¿qué te parece? Te propongo algo que ya me ha llegado de la gente por ahí que nos vieron en el primer programa. ¿Ah, sí? Te seguían, gente que te veía. Claro, era un programa a nivel nacional, eh. Tú lo habrás visto, la repercusión que tienen. Algo así como navideño. Vienen fechas navideñas, fechas especiales. Sí, sí. No sé si algún postre, no sé si lo que… Tú veas conveniente. Sí, sí. Algún plato normal y corriente que podemos encontrar, pero con tu toque. Algún turrón. Algún turrón. Y al turrón. Es el duro. Yo te voy a decir una cosa. Dime, está buenísimo. A mí me encanta, yo también. Venga, va. Me sabe más… Ah, pero tú también, eh. Es que les iba a dejar. ¿Qué les parece, eh? Nada, no pasa. ¿Falta el vino? ¿Cómo se ve? Sí. ¡Manolo! ¡Hola, hola! ¿Cómo ha hecho? Ah, ahí está la tontería esa de las escaleras, ¿no? Bueno, me voy yendo. Me voy yendo. Nos vamos yendo. Bueno, pausa publicitaria. Muy bien, gracias, Kike. Muchísimas gracias a ti. A ti. Gracias a nuestros amigos de Moncuchillos. Enhorabuena. Es súper sencillo. Y sobre todas las cosas… Vamos a hacer muchas cosas más con este cuchillo. Sí, claro. Y durante la temporada, pues cuando tengamos algún plato, alguna tapita o algo. Pero esto lo recomendamos sobre todo para la casa, porque es nada peligroso y muy sencillo de utilizar. Felicidades por lo conseguido y por vuestros éxitos que vendrán. Me lo he dejado aquí al lado como un hámster. Exacto. Enhorabuena, chicos. Un aplauso, amigos. Un aplauso. Un aplauso.